Buenos días a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que has resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy? les preguntó. Y Pedro les respondió, Eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie, y les dijo, El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. ¿Lo van a matar? Pero al tercer día resucitará. Este pasaje de hoy me ha dejado un poquito consternado, ya que no comprendo el primer versículo. Jesús oraba a solas, pero estaba con los discípulos. Lucas es el único que lo dice así. ¿Y por qué? La clave está en el último versículo de hoy, creo. Jesús habla de sufrir, de rechazo y de muerte. Talmente parece como si Jesús estaba deprimido. Había llevado ya un buen tiempo predicando por Galilea, anunciando la buena nueva y el reino. Y en este pasaje que Lucas presenta después que Jesús da de comer a los cinco mil, él está con los discípulos, pero se siente solo, como presagiando el comienzo de la pasión donde ellos mismos lo abandonaron. Se vira a ellos y les hace una pregunta que parece decir, la gente no me comprende, no me entienden. Ellos relatan la confusión de la gente y Jesús, más triste todavía, les dice, sí, sí, pero a mí lo que me preocupa es qué es lo que piensan ustedes, qué dicen ustedes. Y Pedro contesta, el mismo Pedro que con toda su buena intención a veces metía la pata, el mismo Pedro que un día lo negaría. Y Jesús parece que lo sabía porque entonces le dijo, miren, esto es mucho para la gente entender todavía, así que no se lo digan. Y acto seguido, les habla del sufrimiento, el rechazo y la muerte. Y si hubiese alguien parado delante de mí en estos momentos, yo le preguntaría, que levante la mano el que no sepa lo que es el sufrimiento, el rechazo o la muerte. Seguros que todos la levantarían. Sin embargo, la última frase de este pasaje es la favorita mía, al tercer día resucitará. Y es que, ni deprimido siquiera, Jesús pierde la esperanza. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.